Para empezar a trabajar con Sotero, lo primero que debemos de hacer es crearnos una cuenta. Para ello, accedemos a esta dirección que tenemos aquí. Le voy a dar a abrir, que es Sotero.org. Y tendríamos que hacer clic aquí, donde aparece Login, y crearnos una cuenta. No sé si ya lo habéis hecho. Yo voy directamente a abrir ya mi cuenta de Sotero. Voy a poner las claves. Un momentito. Y me logro. ¿Vale? Entonces, fijaros, de esta manera yo estaría accediendo a lo que es mi biblioteca, mi biblioteca de referencia, ya con mi organización en carpeta, desde la nube. Pero, además, fijaros, yo una vez que me instalo Sotero, voy a minimizar todo esto. Yo tengo aquí, ¿veis? La versión aplicación de Sotero. De manera que yo podría también abrirla. Abrirla. Y voy a acceder a la misma información que, ¿veis? Que tenemos en la versión web. Si es verdad que esta que veis aquí, que es la versión aplicación, pues tiene más opciones o tiene una apariencia más de aplicación. Pero podéis acceder y pasaros de una a otra. Además, nos tendremos que descargar dos herramientas más. La primera de ellas son los conectores. Que estos conectores los tenemos que instalar desde el navegador que nosotros utilicemos. Yo lo he instalado, en este caso, lo he instalado en Firefox, en Mozilla. Pero, como veis, Chrome, Safari también. La cosa es que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es instalarnos ese conector que nos va a permitir poder guardar desde la web. Y también tendríamos que instalarnos esta parte que viene aquí al final, que es el plugin de cita. Aunque ya veremos cómo con Zotero, bueno, pues podemos elaborar la bibliografía, podemos hacer informes, podemos trabajar de distintas maneras ya a partir de las referencias que vamos guardando en nuestra base de datos. En este caso, yo lo que os he indicado aquí es que podéis instalar el plugin. Yo lo he instalado concretamente en Word y lo he hecho desde ese enlace y concretamente mediante una instalación manual. Estas instalaciones son bastante fáciles. En el caso del conector es un complemento que va a aparecer en el navegador. Además, en la parte final del curso vamos a revisar que existen muchos plugins que podemos utilizar, aunque evidentemente no es obligatorio.